Bienvenido al Atelier, hoy vamos a hablar de uno de los sacos más icónicos de la sastrería italiana, el saco cruzado. Empezamos con este saco que representa la formalidad del saco cruzado, y esto se puede ver gracias al ancho de su solapa de 13 centímetros, los dobles ojales milaneses hechos a mano y dos bolsas de vivo. En esta segunda versión de saco cruzado, tratamos de dar menos formalidad a lo que es un saco cruzado. ¿Cómo? Se pueden ver las tres bolsas de parche, una de pecho y dos laterales, y un cruce entre los dos botones reducido, más corto, que da la posibilidad al saco de poderse usar igualmente abierto. Aquí vemos la tercera opción de saco cruzado que queremos enseñarle hoy. Y la particularidad de este saco es que es un saco que se puede considerar en tendencia, porque tiene los botones del delantero oculto, con dos bolsas de parche más un tercer bolsillo de parche, y no tiene ojales. Como eventos de noche o en situaciones formales.